y hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas vamos a llevar importantes informaciones sobre los cheques de 1.050 dólares que estarán dando y que ustedes tienen que saber aquí en su canal las con artes yo soy rafael las conas ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también soy inversionista en el paro la bolsa de valores muy buen negocio mi instagram polanco rafael 0 62 quiero por favor que se suscriban al canal y bueno saben que siempre les llevo las noticias adelante adelante o sea en tiempo real así la situación también quiero decirle que mi número de teléfono es el 347 779 40 52 para las personas que quieren invertir en república dominicana en su apartamento propio específicamente en jarabacoa city como yo le digo siete apartamentos para vender y dos puntos comerciales que deben de aprovechar bien los apartamentos están en buena área y realmente son con buena terminación parqueo propio área de lavado y agua fría y caliente área de motores o sea apartamentos cómodos y económico bien como ustedes verán nosotros siempre tratamos de llevar las noticias que conciernen a los cheques de estímulo económico por la razón de que normalmente las personas que ven este canal pues están ligados a lo que son las ayudas económicas los estímulos económicos en este caso vamos a hablar en el día de hoy de un cheque de 1.050 dólares que estará dando un estado no es a nivel federal señores realmente ustedes saben que los cheques a nivel federal tal como las aprobaciones que se hicieron anteriores pues ya se han mermado se han detenido tenemos la creencia de que si pueden dar más adelante un cuarto cheque porque inclusive ahora ahora se está hablando de un cuarto cheque no por la pandemia sino por la recesión o sea que las posibilidades siempre están latentes pero en el día de hoy como ya le dije anteriormente vamos a hablar de un cheque de 1.050 dólares que estará dando un estado y aquí le voy a llevar las noticias fíjense bueno vamos a usar para letras pequeñas muy pequeñas el gobernador gavin newson y los legisladores estatales han llegado a un acuerdo tentativo para enviar nueve mil quinientos millones de en reembolso de impuestos a los californianos proporcionando hasta mil cincuenta dólares a la familia este otoño en un alivio financiero tan esperado por los precios récord de la gasolina y otros costos en aumento aunque ni un son originalmente esperaba recuperar el dinero de los bolsillos de las personas este verano la discordia entre los demócratas y el capitolio estatal retrasó el plazo durante meses los reembolso para compensar los costos de los combustibles más altos de cualquier estado de la nación probablemente no comenzarán a salir hasta octubre si son aplicables por la legislatura la próxima semana o sea la próxima semana se va a legislar para este caso y y realmente estas aprobaciones siempre se dan el plan para emitir reembolso es parte de los acuerdos presupuestarios estatal más amplio que se espera que el gobernador y los legisladores anuncien pronto el plan de gastos para el próximo año incluye más fondos para educación cada 12 bonos de combina y team para trabajadores de la salud dinero para abordar sequía e incendios forestales acceso ampliado a servicio de aborto y otras prioridades de financiación de los líderes demócratas en california newson finalmente renunció a un esfuerzo por vincular los reembolso a las propiedades de los vehículos a través del departamento de vehículos motorizados y estuvo de acuerdo en un plan legislativo para trabajar con la junta de impuestos de la franquicia para enviar depósitos directos y tarjetas de débito a los contribuyentes los líderes del senado y la asamblea se comprometieron en su llamado a excluir a los californianos adinerados de ser elegibles se van a excluirlo para reembolsos y acordaron un tope ingreso de 250 mil dólares abajo para contribuyentes individuales y 500 mil para contribuyentes en conjunto más del doble del límite en su propuesta original el plan proporcionará reembolso en una escala móvil basada en tres niveles de ingreso una persona que gane hasta 75 mil al año recibirá un reembolso de 350 que se duplicaría a 700 a 700 para los declarantes conjuntos que ganan hasta 150 mil dólares los hogares recibirán un pago adicional de 350 dólares y si reclaman algún dependiente por un reembolso máximo de mil 50 dólares fíjense perdón de estos reembolsos y de estos cheques ya yo le había hablado en otras ocasiones pero qué pasa hubo un tiempo muerto vamos a decir así un tiempo muerto es un espacio de tiempo entre meses que no se hablaba del tema porque estuvo detenido en la las conversaciones estuvieron detenidas sobre este estímulo económico pero qué viene a pasar que lo que pasa es que ustedes saben que normalmente en los estados hay legisladores casi igual o parecido vamos a decir que los legisladores de que son a nivel federal entonces cada estado también tiene legisladores que son para el estado son legislatura para poder hacer aprobaciones tienen que haber obligatoriamente legisladores que viene a pasar que muchas veces son legislaciones mixtas la mayoría de las veces legisladores que pertenecen al partido republicano legisladores que pertenecen al partido demócrata y tienen que hacer acuerdos para estas aprobaciones en este caso se va a hacer la aprobación que en conjunto llevará cheques hasta de mil cincuenta dólares no a todo el mundo señores porque acabo de de desglosarle hacer un desglose de cuáles serían los estímulos para cada persona y cuánto es el tope máximo que debe de ganar una persona para poder calificar que viene a suceder ahora que ya en la semana que viene se hizo el acuerdo de que se va a iniciar la legislatura para hacer la aprobación pero sabemos que ya vamos a entrar a julio quiere decir esto que aunque se haga la aprobación la semana que viene los cheques no comenzarán a emitirse tan pronto como agosto septiembre octubre o sea que va a depender de cuán rápido hagan la legislación sea aprobada ya ya le acabo de decir que la semana que viene es la legislatura o sea la legislación para hacer la aprobación y estos cheques son bien importantes porque lo habíamos anunciado y por fin llegó el momento o sea que esta semana que viene tenemos noticias ya sustanciales definitivas sobre estos cheques en específico quiero recordarle que normalmente hemos estado diciendo aquí que los cheques que se están dando en estos momentos son cheques estatales señores cuando me refiero a estatales quiero volver a caer en un en una versión que le he dicho si yo le digo que los cheques son de california no me pregunten una persona que vive en florida no me pregunten si a ellos les toca su cheque también porque no es para no es federal para todos los estados es única y exclusivamente para el estado que menciona en el momento otra cosa que quiero siempre recalcar es que cuando yo menciono los cheques digo quiénes son las personas que califican si usted lo califica no puede pretender que le envíen un cheque quiero decir esa parte porque aunque no son muchas personas algunas siempre preguntan pero porque es que tú hablas de los cheques y a mí no me llegan bueno a usted no le van a llegar los cheques porque si usted no está en el estado que estoy mencionando y usted no entra dentro de los parámetros o los renglones que yo especifico aquí como tal como ganar por debajo de 150 mil dólares abajo bueno pues bueno en este caso dice el estado de la florida que va a ser desde 250 mil dólares abajo individual y 500 mil dólares si son pareja casada si usted no entra dentro de esos parámetros usted lo puede calificar porque inclusive en el estado de california lo que están tratando el gobernador y los legisladores es de que personas adineradas no consigan estos cheques para que sólo lo consigan las personas menos adineradas de clase media abajo vamos a decirlo así porque una persona que se gane 250 mil dólares al año señores en clase media casi alta porque no todo el mundo se puede dar el lujo en nuestro país eeuu de ganarse 250 mil dólares al año debo decirle tiene que tener posiblemente una buena empresa para ganarse esa cantidad porque con sueldos normales y trabajo por hora yo sé que hay trabajo que son bien pagos que ganan hay personas que ganan hasta 50 60 y 70 a la hora pero esos son casos excepcionales la mayoría de las personas en eeuu no gana más de como como sueldo promedio no gana más de 15 16 17 18 ahora hay personas que sí que ganan hasta 20 y 25 pero eso es lo que le digo no son todos los casos por eso siempre hay aplicado un sueldo mínimo que en este caso ha sido aumentado y ya anda por alrededor de los 12 dólares la hora así la situación de todas maneras señores para no ampliarle mucho lo que quiero decir es que los cheques de california ya por fin se va a iniciar una legislatura la semana que viene y va a ser aprobado o van a ser aprobados estos cheques de 1,050 dólares cuando digo 1,050 dólares es en conjunto porque tienen ahí se habla de 1,050 para personas que sean casados parejas casadas y que también tengan dependiente así es que son los 1,050 dólares pero si usted una persona individual y acabo de especificar que lo que va a conseguir son 350 si tiene hijo puede conseguir otro 350 entonces cobraría 700 teniendo hijos o sea que los 1,050 no son para todos así la cosa es bueno hablar lo más claro posible porque así nos entendemos mejor los demás estados que están dando cheques y que van a estar dando cheques próximamente yo se lo voy a seguir enumerando porque ya le he dicho bastantes estados que están dando cheques yo soy rafael ascona no olviden por favor suscribirse al canal like al vídeo bye bye